¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, señoras y señores, esta es la 64ª edición del FUSHO FIGHTING CHAMPIONSHIP y damos inicio a la cartelera estelar en los pesos gallos. Tres rondas de cinco minutos, presentamos en el Rincón Azul, artista marcial mixto, 28 años de edad, un récord profesional de tres victorias, cero derrotas, cero empates, 1'76 de estatura, 61 kilogramos en báscula. Representa Tin Capone B.Y.Y. desde la ciudad de Lima, Perú. Le damos la bienvenida a Jesús Herrera. Y al otro extremo de la jaula presentamos a su rival en el Rincón Rojo, artista marcial mixto, 32 años de edad, un récord profesional de tres victorias, un descalabro, cero empate, 1'70 de estatura, 61 kilogramos en báscula. Representa el Máximos Combat Club desde Lima, Perú. Le damos la bienvenida al Mandí Rodney Ramos. Árbitro del encuentro el señor Rómulo Balaresor. ¡Guau! A lo que vinimos ahora sí. Buena pelea se viene. Dos pesos pesados de la FFC, frente a frente, cara a cara. El tercer hombre en esta jaula será el señor Rómulo Balaresor. Estos preparados para la acción, algo indica Herrera por ahí. ¿Pasó? No, ya está seco ya. ¿Está bien? Sí, está listo. Está listo. Vamos. Usted está listo, usted también, Herreras y Ramos, frente a frente. Primer asalto en marcha, seguimos en vivo. Edición 64 de la FFC. Este muchacho Jesús es bueno, lo he visto en algunas peleas y es muy bueno. Hay kick para comenzar la batalla por parte de Herreras. El mandril por lo suyo, guardando su momento. ¡Epa! Bueno, una amenaza seria a esas manos, que le pesa a Herreras, damas y caballeros. Aquí el mandril, atacando, dominándolo. Terrible low kick de Herrera. Pegaduro el muchacho. Avanzando el mandril, guarda con las contras de Herreras. Una seria amenaza para Ramos. En esta noche. En esta velada de Fusion Fighting Championship. El mandril ha salido desinhibido, desinhibido. ¡Epa! Buen esprol por parte de Herreras. Sin embargo, lo llevan al piso. ¿Dónde la tiene? Guardia cerrada, cuerpos secos. ¡A verá! Lo tiene. Y entonces, maestro, final. ¡Final! ¿Qué has hecho Jesús? ¡Jesús Herrera! Acaba de finalizarlo. ¡Wow! ¡Wow! Damas y caballeros. ¡No solamente es noqueador! El versátil Jesús Herrera se pone 4 a 0 como profesional. ¡Wow! Tremendo peleador, ¿ah? Tremendo peleador. Excusa, dígame algo. Ah, de esa sumisión, de esa guillotina. Yo lo vi en otras peleas y tremendo striking. Y ahora que demuestren el grappling que tiene, ¿verdad? Él sabe de eso. Sí, de eso. La tiene clara el muchacho. ¡Wow! Decidido. Y él se tiró atrás, ¿ah? No lo tumbaron, como en mi caso. Él entró seguro que tenía esa guillotina. Y él se echó para atrás. ¡Wow! Estaba seguro de lo que hacía. Sabía lo que hacía. Escúcheme. De momento tenemos... Sí, para usted, para usted. Sí, sí. De momento, pelea de la noche. El Nene Navarro, Justin Fermi. Así es. Pero performance de la noche. Jesús Herrera, de momento. Exactamente. Jesús Herrera, de momento. Le voy a dejar un ratito, oigan, ¿sí? Luego del fallo, para hablar con el ganador. Jesús Herrera. Bien, señores. Y este resultado llega, gracias a nuestros amigos de Operca. Y ese señor Rómulo Balareso, a los 0.50 segundos del primer round, detiene las acciones para dar como ganador, vía sumisión, guillotina, el aún invicto de Vigili Capone. ¡Jesús Herrera! ¡Jesús Herrera! ¡A todo! ¡A todo el equipo Capone! ¡A todo el equipo HFC! ¡Vamos con todo, carajo! ¡Vamos con todo! Bueno. Te gusta terminarlas rápido, parece. Cuatro en fila, tres knockouts. Hoy como una guillotina soberbia. Para mí, para nosotros, junto a ella me excusa de momento. Performance de la noche. Felicitaciones, Jesús Herreras. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias a toda la gente que ha venido a apoyarme. A mi equipo, a HFC, a Capone, a toda la gente que ha venido. Todo lo que ha venido a apoyarme, eso es para ustedes. Y también, aprovechando, quiero mandar un mensaje. ¡Hey, Dana White! ¡UFC necesita a gente como yo! ¡So I'm ready for anybody! ¡Call me! ¡Let's fucking do it! ¡Wow! Palabras mayores. Fuertes declaraciones, maestro. Buena absorción. Buenos intercambios. ¿Por dónde pasó la clave? ¿Cómo previsualizaste el combate esta noche? Realmente estoy preparado para todo. Realmente, si me quieren llevar arriba, al piso. Tengo un gran entrenador, Angelo Capelletti, experto. En el piso. Y simplemente vamos a... Vamos por todo. Realmente, sabía que no me iba a querer pelear parado. Y que no le iba a preocupar mi piso. Pero, como le dije en una entrevista anterior, lléganme al piso si quieres. Ponme a un mono, a un mandril, a King Kong. Lo vamos a poner a dormir. Jesús Herrera, damas y caballeros. Esta entrevista ha llegado gracias a BetSafe. Y, bueno, amigos, esto es lo que viene después de la pausa comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!